La que te dio que una ciudad se llena con otra persona te miente Y como tapar un área con maquillaje no sé pero se siente Te voy a estar diciendo que me superaste Que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás riendo Toda la aprecha y el pelo es que fue No busqué mi chavalita, ojito Hace un tanto me la, si sabes que hay errores en la espita Afila tu nueva bebé Que por hombre no compita Que está tirando, que al menos ya te te vio bonita Verte cuando es nueva me lo dio Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y solo esto tiene un fin mío Que hasta la vida me mejoró Por acá ya nadie te venía Dilo que tu novia me tiró Y si uno de mis barrios no me río Yo me haría Tengo tiempo pa' lo que no aporte Yo también mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando las pantalones, yo, mi virginia, el pasaporte Y la inmadura y se la reparte ¿Sabes por qué le voy a ver si te notamos? Sí, espérame ahí, que ya soy idiota Se te olvido que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Y que la bichota te fue Y después que muy tragadito Que se buscándome el au Si sabes que yo Y lo de eso repito Y de tu guau, 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 guau Que por un mil lo compito Que te tirando, que al menos ya te te vio bonita Tú te fuiste y yo me puse tripa de mary Más buena, más duré, más ley Voy pa' contigo, nele Esto era la mala suerte Porque ahora las transmisiones me duele Y quieres volver a la fotomía Bajándole, right, right, la fotomía Estás buscando por fuera la pomía Estás diciendo que la monoponía Y ahora quieres volver a la fotomía Dándole la guitarra, la fotomía Estás feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía Bebé, que fue, que fue, que fue muy tragadito Asustándome el au Si sabes que yo errores no repito Y de tu nueva bebé Que por hombres lo compito Me tiene una en la mano Y en menos yo te tenía bonito No, 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 no en cuidad un pero ¡Suscríbete al canal!